la outsider me siento en la libertad de escribir acerca del prospecto de candidatura electoral de vicky ávila sin ningún complejo o atadura que me obligue a ser amable columna de opinión de maría saber rueda para el tiempo por favor suscríbete a mi canal mg noticias activa la campana para recibir las últimas notificaciones y colabora con nuestro proyecto de dando un súper dance vicky somos amigas y hemos sido colegas pero ya no trabajando en semana en donde me retiré hace un par de meses voluntariamente por recalentamiento laboral me siento en la libertad de escribir acerca del prospecto de candidatura electoral de vicky ávila su directora sin ningún complejo o atadura que me obligue a ser amable si me vienen descrestando sus intervenciones de claro tinte político y sobre todo la última de ellas esta semana en medellín en el chi is foro latinoamericano donde improvisadamente sin teleplante ni papel escrito habló durante media hora a tres mil mujeres que la aplaudieron a rabiar cual fue la clave su capacidad de expresión su humildad su sencillez y valentía no debe ser nada fácil confesar públicamente sin odios ni resentimientos que su papá le pegaba a su mamá y que eso marcó duramente su infancia que las dificultades económicas de ese hogar de cinco hermanos la obligaron a ayudar siendo vendedores volantes y cantando en serenatas que hasta consideró ser monja pero que su verdadera pasión estaba en el periodismo a donde por fin llegó primero a donde las marías en cua p luego a rcl pasó por la w y hoy dirige semana con un éxito indiscutible aunque como ella misma lo reconoce ha conexionado montones de enemigos pero también millones de admiradores conmovidos por su coraje y honradez su discurso estuvo lleno de reflexiones profundas nada en esta vida puede ser regalado todo nos cuesta dijo confesó que su secreto profesional ha sido hacer lo que toca no lo que conviene contó intimidades familiares sobre su primer marido fallecido cuando su hijo Simón tenía tres meses y su segundo José padre Salomón que componen un núcleo familiar inseparable a pesar de que Vicky es una maquinita de trabajar cuando empezó a correr la bola de que estaría pensando en ser candidata presidencial evoque a muchos que la expresan como reportera informada pero poco preparada y sobre todo no viable hasta personas merecedoras y con creces de esa oportunidad porque han tenido brillantes carreras políticas por mencionar algunos nombres Alfonso Gómez Méndez Sherman Vargas Lleras Mauricio Cárdenas Juan Carlos Echeverry Juan Camilo Restreven a muchos de los cuales sólo les falta en su trayectoria ser presidente de Colombia o de una generación más nueva como Sergio Fajardo o Alejandro Gaviria que enfilan hacia allá pero en estas épocas donde las cosas han cambiado y la gente joven está tan decepcionada y esa pegada de la política ya la preparación y no es cosa menor pesa menos que otras características varios focus group sobre las características que quieren los colombianos en su presidente arrojaron que sea mujer de clase media de provincia y ajena a la politiquería tradicional lo cual defina precisamente a una y Vicky está logrando chulear todos esos requisitos lo que no implica que no existan otras mujeres importantes con amplias carreras políticas como Claudia López muy bogotana María Fernanda Cavall y Paloma Valencia no identificables con la clase media también se mide en las encuestas a María José Pizarro que ha tenido un papel destacado en el congreso pero si la idea es que salgamos del petrismo algún día no sirve una encuesta reciente financiada por Gabriel Gilisky propietario de semana arroja que en un escenario abierto con más de 30 candidatos Vicky les gana a todos en una segunda vuelta a ella solo le gana Sergio Fajardo por un punto si su candidatura tiene futuro porque Petro y sus 10 bodegas vean tan duro al diario porque él pensó que su mejor opción como rival era ella resolvió invitarla pero desprestigiarla como esterebista derechista y uribista hoy sin embargo le puede estar pasando lo mismo que a Tronco o Kamala Harris por minimizarla a toda costa se dedico a que ella fuera su rival y hoy está aterrado de lo que pueda derrotar tampoco se puede expresar en este fenómeno en factor femenino que comienza a pesar bastante no solo en eeuu sino que contribuyó a llevar al triunfo a María Polina Machado y a su candidato sutilmente Vicky lo dijo en el anudio discurso a Medellín Colombia está lista para tener una mujer presiden muchos de sus críticos la consideran agresiva y no preparada en Antioquia la clase empresarial no la quiere porque ven detrás de el fantasma de Guilisky que les mete el golazo en la nutresa algea en el resto del país es conocida como periodista en redes tiene 3 millones 900 mil seguidores pero calculó que todavía el 95% de colombianos no sabe de su aspiración es que hasta hace muy poco esto no pasaba de ser un chisme que hasta hoy ella no confirma y una pelea sus enemigos están energúmenos de que alguien pueda tomar el cine pero créanme sin ser todavía candidata ya despegó qué opinan ustedes de esta columna de María Isabel Rueda y de la posible candidatura de la periodista y directora de semana Vicky Ávila por favor dejar mis comentarios muchas gracias